Hola amigos de CDRAS, bienvenidos a la presentación del nuevo Nissan Juke híbrido. El nuevo Nissan Juke nos propone tres factores clave que lo diferencian del resto. El primero es el diseño, yo creo que se ve claramente ese diseño de crossover o de SUV, como se llama hoy en día, con ese efecto coupé en la parte trasera del vehículo y sobre todo con estas llantas de 19 pulgadas le dan un aspecto extremadamente deportivo. Al mismo tiempo es un coche que ha refinado toda su parte frontal, veis perfectamente estas ópticas LED y sobre todo esta forma de V que tiene el frontal del Nissan que nos permite identificar hoy en día los vehículos de la marca ahí donde los veamos. Es muy importante que el nuevo logotipo de Nissan que está en el frontal del vehículo se identifica también el cambio de imagen corporativa que la marca hace desde finales del 2021. El interior no os lo puedo mostrar desde aquí, pero os pido que vayáis a cualquier concesionario Nissan y tengáis la oportunidad de ver el magnífico interior que tiene este coche. Es muy importante también destacar del nuevo Nissan Juke, yo creo que toda la parte relacionada con la dinámica de conducción. Este vehículo viene equipado con todos los elementos de seguridad activa que hoy en día podemos encontrar en el mercado. Lo más importante en el segmento Tecna, que es el que tenemos delante, tenemos la cámara de 360. Con esta cámara de 360 tenemos una visión perimetral de todo aquello que hay alrededor del vehículo y por lo tanto tenemos todos los asistentes de seguridad como puede ser la detención del vehículo ante la detección de un peatón o la detección de un vehículo que está frenando. Tenemos también la visión del ángulo muerto, que es fundamental cuando queremos hacer un adelantamiento incluso cuando estamos desaparcando el vehículo en cualquier aparcamiento, tenemos la detección de movimientos por la parte trasera. Aparte de estos sistemas de seguridad que son fundamentales, como digo, para nuestra seguridad y la de los ocupantes, tenemos los servicios conectados de Nissan, de Nissan Connect. Desde nuestra palma de la mano, desde nuestro móvil, ya sea un smartphone de la marca aquella de la manzana o de las otras marcas que funcionan con Android, podemos conectar nuestro móvil a los servicios conectados del Nissan Juke. Eso nos da acceso a Wifi, por supuesto, y a muchos otros servicios que os recomiendo. Podéis entrar en nissan.es, en nuestra web de marca, y podréis ver cuáles son esos adentro. Yo creo que es el tercer pilar de diferenciación del Nissan Juke y es su motor híbrido, evidentemente. La hibridación del Nissan Juke nos trae un motor mucho más eficiente que el motor de gasolina actual e incluso, y aunque parezca extraño, mucho más potente también. También reducimos hasta los 10 segundos y un poco más la reacción de los 0 a 100 en cuanto a aceleración, mejorando la del actual modelo de combustión. Además, disminuimos los consumos de una manera muy drástica, hasta los 5 litros aproximadamente, y sobre todo introducimos algo muy importante. Gracias a la batería que lleva el vehículo, una batería pequeña de 1,2 kilovatios, tenemos una autonomía aproximada de unos 3 kilómetros en movilidad totalmente cero emisiones, desde un punto de vista eléctrico. Con el nuevo híbrido, además, incorporamos el e-pedal, que es la posibilidad que tienes de conducir tu Nissan Juke con un solo pedal. Con un solo pedal, freneras y frenas. No lo detienes totalmente, prácticamente lo detienes con levantar el pedal del acelerador. Es evidente que en conducción urbana es mucho más cómodo y mucho más seguro también. Y luego tenemos otro tipo de asistentes que nos van a permitir disfrutar de este Nissan Juke, repito, de una manera mucho más divertida, así que abre con mayor potencia y al mismo tiempo de una manera mucho más segura.